El nuevo Poco F4 GT no tiene ningún sentido Hace unas semanas os subí al canal el vídeo del Poco F4 Un modelo super interesante que iba a salir a un precio tan atractivo que no tenía sentido Pero que os parece si os digo que va a salir un modelo GT, un modelo gaming Que va a ser incluso mejor y probablemente más barato Pues sí, este es el nuevo Poco F4 GT del que ya conocemos características, fecha de salida y precio Y ya os adelanto que me ha parecido una maldita locura Lo primero que destaca de este Poco F4 GT es la potencia Y sé que de primeras te va a sonar un poco raro Porque viene con un procesador de Mediatek Pero es el procesador más potente del mercado sin ningún tipo de dudas Es el nuevo Mediatek Dimensity 9000 que ha superado el millón de puntos en Antutu Es 35% más potente que el Snapdragon 888 Más potente que el Apple A15 Bionic Más potente que el procesador de Exynos, los procesadores de Kirin A día de hoy es el procesador más potente jamás montado en un smartphone Además está construido en 4 nanómetros con todas las ventajas que ello conlleva Lo que significa que el Poco F4 GT va a ser el smartphone más potente del mercado Cuando se presente Y va a ser uno de los que mejor autonomía nos den No solamente porque el procesador gestiona muy bien la batería Sino porque además vendrá con más de 5000 mAh de batería Lo que personalmente me parece una muy buena opción Además al igual que ya vimos con el Xiaomi 11T Pro Incorporará una super carga rápida de 120W que promete cargar el 100% de la batería En aproximadamente unos 18 o 19 minutos A día de hoy me parece una alternativa super interesante Pero no nos quedamos solamente aquí sino que también tenemos que hablar de la pantalla Montará una pantalla de 6,67 pulgadas con resolución Full HD Plus Tecnología AMOLED y tasa de refresco de 144 Hz con una tasa de respuesta táctil que rozaría los 900 Hz Si que es verdad que las características técnicas de la pantalla son impresionantes Una pantalla de tanta calidad en un modelo tan barato es sorprendente Y lo de la tasa de respuesta táctil es la capacidad que tiene la pantalla de detectar cuantas veces por segundo la has pulsado Que en otro modelo quizás tendría mucho sentido Pero que pasa con este poco F4 GT Que va a venir con unos gatillos físicos Unos gatillos que tendremos en el lateral del dispositivo Lo que nos va a permitir poder jugar a algunos juegos con ciertas ventajas respecto a otros modelos Lo que sobre todo por ejemplo en un juego de shooter como el Call of Duty Mobile O en un juego de coches donde podremos aprovechar para frenar, para cambiar marchas, etc Puede marcar la diferencia entre ganar o perder la partida Y ya os adelanto que esto de los gatillos Si lo tuyo no es un jugar en el smartphone quizás no tiene mucho sentido Pero si tú eres una de esas personas que te encanta jugar con tu smartphone Y tampoco quieres gastarte mucho dinero Te puedo asegurar que estos gatillos con este poco F4 GT no van a tener rival Por supuesto en el apartado de la conectividad vendrá muy completo Ya que tendremos 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB tipo C Tendremos NFC, altavoces en estéreo para que la experiencia en cuanto a jugabilidad sea lo mejor No nos quedamos solamente aquí Porque una de las grandes mejoras que van a tener todos los Xiaomi, todos los Redmi y todos los Poco A partir del 16 de diciembre Como os comento en un vídeo Es la nueva versión de Miui Es decir Miui 13 que en teoría faltará probarlo Soluciona todos los errores y problemas que tienen los Xiaomi a día de hoy Todos esos bugs, todos esos cierres forzosos de aplicación Esa batería que baja tan rápido sin ningún sentido Con Miui 13 se deberían haber corregido Y no solamente esto sino que además van a implementar nuevas funciones Que van a hacer que tu experiencia utilizando un Xiaomi, un Redmi o un Poco en este caso Sean mucho mejor En teoría esta nueva capa de Poco que han presentado que es Poco UI Que es una capa independiente de Xiaomi Pero que ya os adelanto que está basada 100% en Miui 13 Debería darnos algunos añadidos Y por supuesto como buen smartphone gaming Tendremos apartados de ajustes especialmente para potenciar el smartphone cuando estamos jugando Y poder deshabilitar las notificaciones Tener un modo Game Turbo Cosas que van a hacer que nuestra experiencia sea un poco más completa Obviamente todas estas características suenan increíbles Y de hecho no son específicas de este Poco F4 GT Pero claro cuando te das cuenta de que este modelo llegaría al mercado en torno a los 300-350 dólares Cambio directo no tiene sentido de verdad No consigo entender como han podido montar esa pantalla Ese procesador, esa batería, carga rápida de 120W Es que de verdad no lo consigo entender Claro, el único recorte que han hecho y que tiene sentido Son las cámaras Pero tampoco te pienses que son unas cámaras malísimas Porque de hecho su cámara principal es de 108 megapíxeles Fabricada por Samsung También tendremos una cámara gran angular Una cámara macro Y si, al igual que no tenemos una cámara teleobjetivo En los Xiaomi Mi 11, 11T y 11T Pro Tampoco te esperes que la tenga este Poco F4 GT Pero parece que esta línea de Xiaomi ya va siendo muy clara En cuanto a la configuración de cámaras Así que creo que tampoco se le puede pedir más De lo que nos está ofreciendo este Poco F4 GT Relación calidad-precio Y ahora te estás preguntando Genial, me ha encantado Estoy deseando comprarlo ¿Cuándo va a salir a la venta? Pues en teoría entre finales de marzo Y principios del mes de abril Si no hay problemas con retrasos Debido a toda la escasez de microprocesadores Que está habiendo a nivel mundial En cuestión de poco más de 3 meses Deberíamos verlos de forma oficial Y parece ser que esta vez sí Sí que llegaría al mercado internacional Es decir, tanto a España, Europa Como a Latinoamérica Que sé que muchas veces hay modelos que allí no llegan Pues en teoría parece que este Poco F4 GT Sí que llegaría Así que todos estamos de enhorabuena Por supuesto que en cuanto salga Si sale de China Que como os digo parece que así será Lo conseguiré y lo traeré aquí al canal Si lo pedís muchísimo Para hacerle un montón de pruebas Comparativas Y todos los vídeos que me pidáis Así que dejadme por aquí abajo en los comentarios Si tenéis ganas de que salga este Poco F4 GT Que os ha parecido Y por supuesto que si queréis que lo traiga al canal Darle muchísimo apoyo Así que reventad ese botón de likes Para que sepa que lo queréis aquí en cuanto antes Y si quieres ser el primero en verlo Solo tienes que suscribirte por aquí abajo Y activar la campanita Porque ya sabes, ¿no? Que esto es Intelector Y nos vemos en un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!